Este sujeto encendió las alarmas ahí en la zona, en la popular zona de Santa Mónica, donde amigos, comerciantes, allegados de la comisaría, de la subdelegación, me llamaban con notable preocupación para decirme, notificarme de este sujeto que venía haciendo estrago, pues armado con una pistola, seleccionaba a sus víctimas y las sometía bajo amenaza de muerte, despojándolas de sus teléfonos celulares. Ya llevábamos varios casos aperturados, por lo que trazamos un plan estratégico allí con los investigadores. De igual forma pedimos apoyo porque la idea es, como lo dije antes, dar respuesta a la ciudadanía. Me reuní con los hermanos de la Policía Nacional Bolivariana, un saludo a Keila, el comisario Keila. Nos reunimos con los amigos de Policaraca, con los amigos de la Guardia Nacional y demarcamos varias zonas donde montamos una vigilancia estratégica, logrando pues en poco tiempo capturar en flagrancia a este sujeto momentos o instantes después de haber despojado a un ciudadano de su teléfono. Evidentemente este hecho es muy conocido por allí, por Santa Mónica, por los habitantes, porque Santa Mónica es una zona donde todos nos conocemos, hasta yo que apenas tengo un año allí y ya conozco, he hecho amigos porque hay que sumar amigos en la vida. Amigos, bueno, efectivamente practicada su captura, comenzaron a acercarse las personas quienes habían sido víctimas de este individuo y bueno, hasta ahora llevamos contabilizadas allí en la subdelegación 15 personas, sin nombrar, sin contar las víctimas que se acercaron que fueron robadas por él en Chacao y en Simón Rodríguez. Así que este amigo de los ajenos, bueno, lo vamos a tener por bastante tiempo guardado para la tranquilidad de Caracas, pues. Ok, ok. Bien, José, pero continuando con eso, ¿qué hacía él con los teléfonos? ¿Ya se determinó una vez que él obtenía? Efectivamente, para allá vamos, solicitamos las órdenes de allanamiento respectiva con varias direcciones que conocimos, ya estamos mancomunadamente con la Fiscalía como directora del proceso penal, accionando y direccionando para mediante estos allanamientos recuperar estos teléfonos que aún faltan. Para el momento de esa captura, logramos recuperar uno. Estamos direccionando a las entidades bancarias también para conocer los movimientos de su cuenta. Presumimos que el dinero obtenido producto de la venta de estos celulares robados se lo transferían a cuentas personales o de algún familiar. Estamos blindando bien la investigación. Por lo pronto fue privado en el momento de su captura, portaba un arma de fuego calibre 22. Y, bueno, fue gracias a la oportuna acción del 6CPC, fue neutralizado y recuperado este teléfono. De hecho, muchas personas se han acercado a darnos las gracias, muestras de agradecimiento por haber sacado de circulación a este sujeto.